Música para Chipreo No te olvides de mi mira que lindo estoy Soy como soy, un chico malo en Inglunpa Boy No te olvides de mi mira que lindo estoy Si tu no estás en eso ponte clara que me voy Ya no te acuerdas de mi porque soy una persona nueva que me destabiliza para desencadear una jeva nueva Hace rato ya cambié el sistema porque el singabo no causa problemas Lo material se quedó, lo que uno vive lo que se lleva Me pongo feliz cuando parece una cueva Que me singa el tejido y que me degolle la jem Si te concedura ven ponme a prueba Boy boy papo 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 No te olvides de mi mira que lindo estoy Soy como soy un chico malo en Inglubaboy No te olvides de mi mira que lindo estoy Si tu no esta en eso ponte clara que Boy boy ay ay Impre los preas que no pasa maga Abre los ojos dime mo che los caso Alguedas como los pacho Matiuto de verdad en un mamarracho Ay fumando el elante y comiendo nacho Y el natural me bantum bobo y por poco los cacho Se aso salvaje paso de borracho El que dudo їelo akanY a bajo A la mala vibra me ne a gacho El clavo del reloj En bajo y debajoy nunca me regalan un libro nacho Abre los ojos dime mo che e logacho Yo soy gelboy rojo rojo gelboy Y abrí los ojos y me molla los gallonos, yo soy 전� podía S eines 수가. Navidad de la Luz. Y cari Baderega. Ver un poco más social. Pero se participan en un cello.